La gente que está allí, el otro día salió hablando de un compañero nuestro que lleva 30 años, están cicatrizados de pedradas, de lanzamiento de objetos, de salvamento. Muchos compañeros nuestros mueren a cabo de años por salvamentos de vidas humanas en toda España, pero en la frontera de Ceuta y Marilla y con las pateras hemos sido siempre puntales, puntales en la defensa de los derechos humanos. Don Santiago López, portavoz nacional de la Unión de Guardias Civiles, muchísimas gracias por atender la llamada. A ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Marta, querías comentar algo. Sí, solamente quería puntualizar, que ni estos ni los de antes han estado allí, un zapatero estuvo visitando Ceuta y Marilla en el 2006, lo digo que para insultar, por lo menos que se haga con propiedad. Después hay una cosa, estos hechos están en un juzgado, ya, ya, si es que un juzgado dilucidaba responsabilidades penales, pero es que en este país, hasta que llegó el gobierno del Partido Popular, también se dilucidaban responsabilidades políticas. Ahora da igual, puede salir el presidente mintiendo y diciendo que no sabe quién es Bárcenas y luego le sacan los mensajes. El ministro diciendo que su director general mintió, pero no pasa nada, porque, oye, ahí sigue el director general y sus guardias le apoyan. Si es que no tiene nada que ver la responsabilidad penal, que esa sí que es verdad, que se dilucida, penal o civil, la jurídica, que se dilucida en un juzgado, con la responsabilidad política que tiene un señor que es servidor público, que sale mintiendo descaradamente a la gente y cuando le piden la mentira dicen, pues nada, lo siento, me he equivocado y no lo volveré a hacer más. ¿Eres capaz de analizar una actuación del Partido Popular sin tirar de partido del PSOE? Yo creo que no, creo que tienes ese problema. ¿Eres incapaz de decir? ¿Mintió o no mintió el director general de la Guardia Civil? Pero claro que mintió. ¿Y le ha cesado su ministro? ¿Le ha cesado su ministro? Pues no tengo nada más que decir. Yo sí tengo que decir. Yo cuando el Partido Popular miente y le ha acusado de mentir en esta tele mil veces y no me consta nada de hacerlo. Pues delante de mí no. Bueno, pues mira más el programa. Lo he dicho hace un rato. A ver si te enteras. Ya hace un rato he dicho que mintió el presidente del gobierno. Yo te rogaría que me trates con el respeto que te trato a ti. No me cuesta nada. Te rogaría que me trates con el respeto. A ver si te enteras, como si yo hubiera venido aquí a poner los pasos. Bueno, en fin, un respeto. A ver, a ver, a ver. No hace falta que me grites ni que me trates con desprecio. Si no es ningún desprecio. Te lo agradezco mucho. Yo he ido criticando al Partido Popular y mostrando sus mentiras hasta por escrito y por lo he dicho todas las veces que hacen falta. Pero me llama mucho la atención esta forma de cogerse la con papel de fumar cuando se habla del Partido Socialista y evitar, y no he oído nunca, responsabilidades políticas del Partido Socialista pedidas por ti y por el Partido Socialista. Yo no estaba aquí. Y exigir tanto. Yo no estaba aquí. Es que vivo en el 2014. Claro, pero es que... Vivo en el 2014. Pero si tu partido, del que eres militante, hubiera hecho algo de lo que tú dices, tendrías legitimidad moral para pedir algo más del partido como militante la pierdes. No, no, yo la tengo toda. Porque tu partido no asume las responsabilidades políticas. No, porque tú a mí solo me puedes pedir las mías y yo te estoy pidiendo a ti las tuyas. Hoy, ¿ha mentido el ministro del Interior? Sí, ¿ha mentido el director general de la Guardia Civil? Sí, ¿ha dimitido a alguien? No, pues ya está. ¿Y ha dimitido a alguien? Ya está, no te acuerdes de mis antepasados. Sí, me acuerdo. Porque la casta política... Bueno, la casta, la casta no, el Partido Popular que gobierna. La que lleva la partitocracia, la que está basada en la mentira. Zapatero ha reconocido que ha mentido como un bellaco. Cuando nos pudiese una, revuelven y revuelven. Como un bellaco, ha mentido Zapatero. En este país la política es mentira. Y es también de que todos los políticos mientan impunemente y unos echan la culpa a otros cuando no les toca. Si el PP o el PSOE lo hace mejor o peor, yo simplemente quiero apuntar un tema. Primero, no es que sea un error, es ser un inconsciente, disparar en las críticas contra la Guardia Civil, que son los que están protegiendo esa frontera. Eso es una cosa inaudita, yo diría, en la historia de las naciones. Es decir, tienes que apoyar a los que, por supuesto, exigiendo responsabilidad a los que están en la frontera. Y voy a apuntar simplemente un tema, que es crítico para España. Ahora mismo, el que invadan, y voy a llamarlo así, invadan Ceuta o Melilla, depende de... ¿Cómo puedes utilizar como el señor este que está utilizando la palabra invasión? No me has dejado terminar. Depende exclusivamente... Es que el lenguaje es muy peligroso que se está utilizando. No voy a decir invadir. Depende exclusivamente de Marruecos. Entonces aquí lo que no se está puntualizando mucho es cómo España, en esa frontera, de esos dos lugares de España, depende exclusivamente de Marruecos. ¿Por qué digo esto? Cuando estamos diciendo que están asaltando mil la valla, es porque son los que se les están escapando a Marruecos. ¿Qué pasaría si el día de mañana, en cualquier momento, Marruecos tuviera algún problema con España, nada más que tendría que dejarlos pasar? Entonces, en vez de mil, serían 40 mil o 50 mil. Entonces, hay que tener en cuenta, y es un dato muy importante, que aquí Marruecos juega su baza. Y su baza es decir, yo estoy haciendo todo lo que puedo por impedirlo, y están saltando mil. ¿Quién va a pedirle a la responsabilidad? Ninguna en cualquier tema Marruecos. Acuerdo pesquero, en políticas, en la Unión Europea. Marruecos, lo único que tiene que hacer es decir, saltar, saltar. ¿Se te olvidan? Es que está escolar... No, 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 mira, perdona, perdona. A mí no se me olvida nada porque trabajo allí y doy trabajo allí. A mí lo que no me vale son gente sentada en el sofá de su casa, en Madrid o en Barcelona, opinando sobre eso, atacando a la Guardia Civil o hablando de esos temas. ¿Quién atacando a la Guardia Civil? ¿Hay 15 muertos encima de la mesa? ¿Sí o no? Vale. Entonces, habla de los 15 muertos. No, vete allí y evítanos. No me tengo que ir allí, como no me tengo que ir a Siria para hablar de Siria, o a Barcelona para hablar de Barcelona. Sí. Que te confundes, que no. No me confundo. Que no, que hay 15 muertos. ¿Qué has hecho tú por eso? ¿Qué has hecho? Más que tú. Es muy bonito. Claro, sí. Yo tengo empleado mauritano. Pero ¿qué me estás contando con tu empleo maritano? Que no puedes tener ningún tipo de seguridad por lo que tú hagas. Irse allí y hacerse una foto en el campamento Saharaui. Los 15 muertos. Pero lo que hace falta es dar trabajo. Los 15 muertos. Pues tú eres emprendedor, dáselo. Los 15 muertos. ¿De quién son los 15 muertos? Que hablen los 15 muertos. ¿De la Guardia Civil? Eso es lo que quiero saber. ¿De la Guardia Civil? No, perdona. ¿Quién ha dicho de la Guardia Civil? Pues entonces, ¿de quién son los muertos? Sí, estático. ¿Quién ha dicho de la Guardia Civil? ¿De quién son los 15 muertos? ¿Hay 15 personas muertas? Sí. ¿O no? Y yo he escuchado a la persona de la Guardia Civil decir ahora mismo, al representante de la asociación, ha dicho, nos invaden, a España no la está invadiendo nadie. Un discurso muy peligroso. Cuando lo utilizas tú y quien lo utiliza. Lo digo. Segundo, ha dicho, el director general lo ha hecho muy bien. El director general ha mentido. No lo ha podido hacer muy bien. Segundo, la información a dichas informaciones no eran del todo fiables, hay errores. Para mí, la Guardia Civil de allí son unos héroes. Sí, pero su director es mentidoso. Pero que nadie está hablando de la Guardia Civil como institución. No, no, no. ¿Tú quieres llevar a un discurso que no es cierto? Los de allí. No, perdona. Se tiene que investigar si en esa actuación hubo comportamientos que pueden ir en contra de la ley. Pero que mientras tú investigas, que mientras tú investigas, hay unos guardias civiles jugándose la vida. Que nadie está hablando de la Guardia Civil. ¿Qué es lo otro al discurso que queréis llevar? No, hablamos del PP y del PSOE. No, perdona, no. Hay que hablar, como nadie habla de la Policía Nacional... Hay que hablar de política. Hay que hablar de qué ha ocurrido en ese sitio. Solo se puede hablar de divisiones. A ver, señores, no hables todos a la vez. Venga, Miguel. A mí me gustaría decir que efectivamente la política, cuando realmente se convierte en oportunidad o en oportunismo, acaba asqueando a la gente. Yo creo que sí que efectivamente lo de los 15 muertos es una pena, y es una pena grande. Pero yo no creo, y voy a hablar concretamente de los guardias civiles que estaban allí y que dispararon de las pelotas de goma. Yo no creo que esas personas tratasen en ningún momento, de forma directa, ni siquiera de forma indirecta, de causar la muerte de personas. Tampoco, y lo dije hace dos martes aquí, precisamente en una controversia con Marta, pienso que la relación causa efecto. El factor mayoritario de las muertes, el factor más importante de esas muertes, sean los disparos de las pelotas de goma. Yo creo que todo eso está muy traído por los pelos, y creo que la señora Malström se ha comportado de manera muy frívola al decir lo que dijo. Pienso también, y creo que este asunto arranca de la querella que ha interpuesto esta asociación de guardias civiles. Me gustaría hablar un momento, si se puede, con desapasionamiento de ese tema. Yo entiendo que ellos se quieran querellar porque es la manera de llamar la atención sobre el particular. Dudo mucho de la prosperabilidad de esa querella porque esa señora se va a refugiar en algo muy normal, y es que la propia carta que ella dirigió en sí misma lo que está es llena de petición de explicaciones. Hay su frivolidad, pero no contiene una acusación. No, pero Miguel, hace una aseveración cuando dice aquello de que los agentes no apuntan directamente, pero la situación que provocan pudo generar el pánico que llevase a ahogarse a los inmigrantes. Eso es una conclusión que ella saca, ¿no? Eso es una conclusión que ella saca, que a mí me parece una frivolidad, sinceramente, y que ella cuando le toca se defenderse, que no creo ni siquiera que le toque defenderse porque dudo que la querella sea admitida a trámite o de que prospere. Pero en fin, eso es una opinión mía, tampoco quisiera yo sentar cátedra. Lo que digo es que los guardias que tenían la misión en ese momento de defender la impermeabilidad de la frontera no dispararon para causar la muerte de nadie. A mí me parece que el Partido Socialista está haciendo de esto, de verdad, lo digo con todo respeto. No, ya, ya, ya. No, esto es un causa-efecto, que están diciendo que los guardias civiles... No, no, pero Miguel, es que es importante. Nadie está diciendo que los guardias civiles dispararan para querer matar a nadie. Nadie ha dicho eso. Aquí lo que se está diciendo es que hay 15 muertos y que se tiene que investigar lo que se dice. Ya, hombre, pero mira... Porque no se puede decir un día una cosa y cuando se te demuestra la mentira decir que, bueno, la siguiente... Déjame concluir el tema. Mira, yo creo que... Déjame que concluya, por favor. Yo creo que efectivamente el señor Fernández de Mesa habló por boca de ganso cuando se precipitó y dijo aquello de que no se habían disparado balas de goma y todo eso. Pero yo creo que también se está abusando por parte de los responsables del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados o del señor Rubalcá o de quien sea el responsable de este tema cuando se está exacerbando, se está sacando de quicio toda la cuestión. ¿15 muertos? Pues sí, por desgracia hay 15 muertos. Y otras veces han existido muchos más muertos y no sé si el Partido Popular alguna vez, que yo no recuerdo, ha desorbitado el tema, pues peor para el Partido Popular. Porque lo que hay que hacer es intentar que esa señora no vuelva a decir tonterías. Hay que tratar de conseguir arreglar el asunto y sobre todo los partidos tendrían que ir un poquito más de la mano en este tipo de cuestiones que son cuestiones de Estado. Román. No, a mí me llama mucho la atención la situación. Claro, se politiza todo, pero es que llevamos más de 30.000 muertos oficialmente en las pateras en los últimos, ya son veintitantos años de pateras. Afecta a todos los gobiernos, a todos. Y cuando se acercaba una lancha a la Guardia Civil, saltaban por la borda porque no querían que les cogieran la lancha y se morían. Entonces, o nos planteamos cómo protegemos las fronteras y nos lo protegemos desde un punto de vista serio, o si por cada incidente que vayamos a tener, vamos a tener este follón, pues vamos a tener un problema muy serio en las fronteras. Porque, claro, la politización del mismo hace que los agentes de la Guardia Civil estén en una situación en precario. Unos porque no se atreven y los otros porque les acusan. Y al final dicen, oye, nosotros somos unos mandaos, que apechuguen los que les toquen, que para esos son los políticos. Y entonces, ¿quién lo acaba pagando? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Y la Unión Europea, que se ponga estupenda con sus fronteras y a ver cómo los pasan por aquí, y van hacia Francia, hacia Alemania, hacia tantos países, y entonces a ver de qué se quejan. Telegráficamente, les sugiero reflexiones sobre cuatro o cinco asuntos. Primero, nos quedamos tan anchos cuando decimos que han pagado 4.000 o 6.000 euros para llegar a la frontera de Melilla. Pero, ¿saben ustedes quién tiene 4.000 o 6.000 euros en Mali o en Camerún? Casi nadie. Casi nadie. Esos que vemos saltar la valla, que, por cierto, no tienen el aspecto de unos desnutridos, subsaharianos, que han atravesado 3.000 kilómetros de polvorientas, rutas inhóspitas a través de no sé cuántos países para llegar a Melilla o a Ceuta. No, no tienen ese aspecto. Son jóvenes, fuertes, bien alimentados, que muchos de ellos hacen la ruta en avión desde Bamako hasta Casablanca y que luego contactan con esas redes. Y, por último, reflexionen ustedes qué ha podido cambiar en Mali, un país que estuvo hace tres años en guerra y hoy está en paz, protegido por cascos azules de Naciones Unidas. ¿O qué ha podido cambiar en Camerún para que haya ahora 80.000, como dice el ministro, o los que sean miles dispuestos a jugarse la vida en las vallas de Melilla o las playas de Ceuta? Y hace un año no. Pues lo que hay son mafias. En un país que está completamente militarizado, donde es imposible funcionar si no corrompes a la gendarmería de un país que se llama Marruecos. Bueno, es lamentable que tengamos que hablar en días de estos, que de actuaciones con la Guardia Civil, cuando generalmente la noticia de todos los días es una noticia anónima, que consiste en que agentes de la Guardia Civil han salvado vidas en el estrecho y en muchos otros lugares. Una pena que solamente se convierta en noticia cuando pasan cosas de este tipo. ¿Ustedes qué opinan? Beatriz, ¿qué nos cuentan? Muchísimas interacciones de este tema, pero primero vamos a recordar cómo nos pueden ver, porque nos están preguntando por las redes sociales, pues eso, que lo recordemos. Nos pueden ver en Madrid, en el canal 39 de la TETE. Si no nos ven, pues resintonizan y ya les aparecemos en el mando. Más nos pueden ver también en la Comunidad Valenciana, no en todas partes, pero sí en gran parte. Estamos trabajando para ampliar esa cobertura. Y también nos pueden ver en el canal 112 o 113, depende de en qué zona de España se encuentren, de Movistar Televisión. Y como novedad, nos pueden ver también en el canal 149 de ONU. Poco a poco iremos incorporando más plataformas digitales que les iremos anunciando en los próximos días. Y por supuesto en Internet. Entran en nuestra web, en intereconomia.com, y allí nos encuentran. Y vamos ya a leer esos tuits. Nos dice, por ejemplo, Jan Pons, dice, creo que la Guardia Civil ya hace todo lo que puede. Lo mínimo que podemos hacer es agradecérselo. Carolina nos dice, por su parte, para la Unión Europea, Europa no empieza en Ceuta, empieza en los Pirineos. ¿Qué esperamos? Más comentarios. El discurso de que hay que invertir en los países de origen es una idiotez, dice este espectador, porque la mayoría de sus países africanos están en manos de un dictador de turno que se queda con todas las ayudas. Más tuits. Los agentes al final van a tener que llevar guardaespaldas, opinaba esta espectadora. Mientras que Alfonso dice, si nuestros políticos fueran tan desinteresados y honestos como la Guardia Civil, otro gallo nos cantaría, ¡Viva la Guardia Civil! Más comentarios. Dice, hemos tenido un gobierno de Zapatero que puso cuchillas, en el que murieron cinco personas a balazos y que movilizó al ejército. Y este mismo espectador le pregunta a Oscar Iglesias y le pregunta, ¿se investigó la muerte a balazos de los cinco muertos de Zapatero? Zapatero entregó los vídeos. No, dice este espectador. Son las cuchillas y se quitaron las cuchillas, para que tenga también toda la información, se pusieron y como era una barbaridad, se quitaron. Y las cinco muertes se investigaron. Correcto, respondió queda. Bien, pues, ¿qué les parecería que un hombre secuestrase a un niño y a una niña, la violase a ella y luego tratase de que ambos críos muriesen abandonándolos en un pozo? Bien, pues ese asunto se ha visto hoy a juicio en Madrid. Y ahora se lo contamos.